Ok. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta sesión de reposición de la sesión de la mañana. Agradezco mucho que estén aquí y voy a grabar la sesión para subirla para todos sus compañeros. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las peticiones que hicieron por chat y por el chat que tenemos en Google y el chat de aquí. Entonces, comenzamos con este problema. Vamos a sacar el Tebenin en la de 5 ohms, en las terminales que tienen la resistencia de 5 ohms. Podemos hacerlo por transformación de fuentes, quizá podemos hacerlo por superposición. Ahora vamos a practicar mayas. Entonces, esta es una super maya, fíjense. Aquí estaría I1, I2 e I3. Entonces, maya 1. La maya 1, pues sería más 2, los 2 volts, empiezo aquí, más 2, más 2 ohms I1, más 5, acuérdense que suena super maya, más 5 ohms I2, más 1 I2 menos I3. Entonces, estoy aquí, pasando por acá, igual a 0. Esto es la, entonces no es la 1, ¿verdad? Aquí, el ojito que le ponemos es que es la super maya. La ecuación interna es I2 menos I1 igual a 2, porque cuando I2 pasa por aquí, es la que va en el sentido de la fuente de corriente. Entonces, por eso es que esa es la que va primero en la resta, ¿ok? Ese es el motivo. Y nos faltaría hacer la malla 3. Entonces, hagamos la malla 3. Sería 1 I3 menos I2, o sea, este para el revés, más 3 I3 más 4 igual a 0. Esas son las tres ecuaciones de nuestras mallas. Entonces, pues vamos a intentarlas escribir bonito. Bueno, comenzamos, ¿no? En la primera, vamos a hacer que esta sea la 1 y la 2, para numerar las ecuaciones. En la primera tenemos 8 I, ¿no es cierto? Tenemos 2 I1, aquí. Tenemos 6 I2. Y tenemos I3 negativa, solo una. Y eso, el 2 pasa restando. Ya sé, ya está así, ¿no? La segunda ecuación, ordenándola, es menos I1 más I2 igual a 2. Y la tercera sería menos I2. ¿Cuántas I3 hay? Hay 4. Más 4 I3 igual a menos 4. Y resolvemos este sistema de ecuaciones. Y nos da la respuesta. Aquí está en el calculadora. Tengo un desorden en el escritorio. Entonces, vamos a ver si lo que está en su tarea como respuestas es correcto. Entonces, es 2, 6, menos 1, menos 2. Luego, es menos 1, 1, 0, porque I3 no tiene. Entonces, es 0. Luego, 2. Luego, los coeficientes son 0, menos 1, 4, y menos 4. Vamos a ver si esto sirve. Y me da que, bueno, me da varios valores, ¿no? Me da I1 es igual a menos 1.87. I2 es igual a 129 miliamperes. E I3 es igual a menos 968 miliamperes. Ahora, ¿cuál quiero? ¿Cuál es la que me interesa? Lo que yo voy a sacar, como piden un Tebenin, cambio de color, es el circuito abierto, VOC. Y por ley de Ohm, VOC es la corriente que fluye por la de 5. Esa corriente, ¿no? De 5K. No, no, de 5 Ohms, perdón. Y esa corriente ID5 no es otra más que esta. La ID fluye por la de 5 Ohms. O sea, hace 5 por 129 miliamperes. Entonces, el voltaje de circuito abierto es 5 por 129 miliamperes. Mejor conocido como 645 milivoltos. Es mi voltaje de circuito abierto. Ahora, ¿qué sigue? Calcula la resistencia de Tebenin. ¿Cómo se hace esto? Hago mi dibujito otra vez, mis terminales, mis resistencias. Pero las fuentes las apago, las mato, ¿no? Y sin perder las terminales de vista. Entonces, me doy cuenta de que, como no puedo perder las terminales, Estas, deben siempre estar ahí esos hilitos, digamos. Lo que ocurre es que esta está flotando. O sea, no está. Ya. Estas de aquí están en trenecito. Están en serie. La de 2. Y la de 1, si la de 3, está flotando. No lleva corriente. No genera voltaje. Bueno, no genera nada. Está flotando. Punto ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me van a quedar mis terminales con la de 5. Y me va a quedar una resistencia que es de 3, porque es 1 más 2, o 2 más 1. Y luego, me va a quedar este circuito. Se va a simplificar el de 3 y 5. Es un paralelo, ¿no? Paralelo de 3 con 5. Y me quedan las terminales otra vez, que no puedo perder, con una resistencia de Thevenin, que es de 15 octavos. Entonces, ¿cómo queda el equivalente de Thevenin? ¿Qué es la respuesta? El equivalente de Thevenin me queda fuente de voltaje, 645 milivolts, B de open circuit. Resistencia de Thevenin, 15 octavos de ohm. Profe. Diga usted. Este, bueno, nada más como de comentario, el de la puente de voltaje de 4, ¿qué nos haría? Un cortocircuito. Del lado derecho. Ah, perdóname, es un corto. Sí, perdón, pensé que era una. Discúlpeme. Gracias, gracias, gracias. Sí, cierto, gracias. Vamos a quitar esto de acá. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias, tienes toda la razón. No sé por qué tenía en la mente que era un corto. Digo, que era una fuente de corriente. Entonces, esta está aquí. Entonces, tienes toda la razón. Cambia, ¿verdad? Porque este nodo de aquí es el mismo para la de 1 y la de 3. Y luego, este nodo de aquí es el mismo para la de 1 y la de 3. Entonces, 1 y 3 están en paralelo. Entonces, hacemos el paralelo de 1 con 3. Primero. Y ese paralelo de 1 con 3 es 3 cuartos. Entonces, el dibujo, el redibujo me queda así. Aquí me queda terminales, perdón, terminales, 5. Aquí tengo la de 2. Y aquí tengo, esto me dije que era 3 cuartos. 3 cuartos y la de 2. Esas, espero que se den cuenta de que están en serie. Entonces, el redibujo les va a quedar 5. Perdón. Y esta resistencia, que va a ser 2 más 3 cuartos es 11 cuartos. Y la resistencia de Thevenin va a ser el 5 en paralelo con 11 cuartos. Paralelo de... Bueno, eso creo, ¿no? Porque ya, ahora ya no me la creo. Ya no me creo nada. No es cierto, estoy diciendo una mentira. No, si estoy ahí con... A ver. Voy a un paralelo con 3. A ver. Paralelo de 11. Bueno, dije. Ay, no sé por qué no me sale. Espérenme tantito. 1, 3, 5, 2. Ajá. Ajá. El 1 sí queda en paralelo con 3, ¿no? Claro, aquí esto es de acá. Luego. ¿Los 3 cuartos quedan en serie con 2? Sí. Ya que están en serie. 3 cuartos más 2. 3 cuartos más 2. 11 cuartos. Sí, ¿cómo no? Sí, está bien. Entonces, ¿por qué? Aquí no me sale como... Dice que debe salir. No, está mal esto. Entonces, pues sí, 5 paralelo con 11 cuartos es 1.774. Entonces, aquí es 1.774 ohms. La respuesta que viene en la tarea, no sé si ya está corregida, pero es esta, 1.774. Porque parecería, de acuerdo a la respuesta que viene en la tarea, que la resistencia de 1 se muere, pero la resistencia de 1 no se muere. Porque su... No está en paralelo con un corto, ¿no? Nunca. No, claro que no. Entonces, esa es la respuesta 1.774. Hace rato que había... Me había equivocado si se moría, pero la de 3. Yo me equivoqué. Entonces, no, no se muere nadie. Es el resultado de la 8.32. Está mal la resistencia de TVN. El resultado que creo que viene en la tarea, que es de 2.5 ohms. No es cierto. Es 1.774. ¿Ok? Entonces, por favor, corrijan esto. Esta es la respuesta, la verdad. Voltaje de circuito abierto. Prestencia de TVN. Y aquí está el dibujito que es como se pone, ¿no? Bien, ¿alguna duda de este? 1, 2, 3. Bueno, el que sigue. Profe. Dígame, dígame. ¿Qué pasó? No, por ejemplo, usted, por medio de qué método lo hizo? ¿Supernodo? ¿Bande? Usted lo hizo por Supernodo. Lo hice por Supermayas. Ah, es que, bueno, la verdad es que por Supermayas, si yo no lo entiendo, lo hago más por... En realidad, yo el 32 lo hice por transformación de fuentes y me salió lo mismo. Ah, claro. De hecho, es lo que les comenté al principio. Que se puede hacer por transformación de fuentes y también sale. De hecho, yo lo hubiera hecho por transformación de fuentes, honestamente, ¿eh? Pero aquí les quise, les quise, lo quise hacer por transformación, por mayas. Pero el sistema de ecuaciones, te das cuenta, no lo resolví aquí. Nada más lo resolví en mi calculadora y les puse las respuestas. Porque, ¿ven qué? Hacerle los sistemas de ecuaciones es de flojera. Pero por superposición, obviamente sale, ¿eh? O por transformación de fuentes, quizá hubiera sido un poco más sencillo. Entonces, hay varios métodos. Mayas, como ya saben, es fuerza bruta. Pero, pues, obviamente también sale. Entonces, fue solo... Aquí lo elegí porque quise elegirlo. Pero lo que ustedes deben hacer es escoger el método que parezca ser más fácil y el que también los dominen mejor. Y en el examen, como tienen contratiempo, si es contratiempo, contrarreloj, este... Pues... Espérame tantito, ¿eh? A las 3.30. ¿Qué? A las 3.30. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mejor que empieces. Espérenme un poquito. Entonces, este... Perdón, ¿eh? Entonces, es el método que ustedes elijan que les sea más cómodo, pero también tengan en cuenta el tiempo, ¿eh? Entonces, este... Yo por eso, mayas y nodos, pues, en este examen, pues... Que ya lo hice. Yo procuré que... Seleccioné los circuitos para que no sea necesario que usen mayas o nodos, salvo que ustedes quieran así hacerlo, ¿eh? Porque se puede usar para cualquier problema, acuérdense. Pero se pueden usar los métodos que vimos. Transformación de fuente, superposición, teben y no, tablado, esos. Pero si quieren usar mayas o nodos, salvo que diga lo contrario, lo puedan ocupar. Pero ya saben que es tardado. Esa es la bronca. Pero sí, tú puedes hacerlo por el método que quieras, salvo que diga el examen específicamente. Usar transformación de fuentes, pero tú tienes que usar transformación de fuentes, y no, pues, no te lo voy a poder contar, porque no hiciste lo que te pedí, ¿sale? Como en el examen pasado que decían, usa mayas, ¿no? Tienes que usar mayas, porque si no, pues, no te lo puedo contar. Como que está bien. Te respondo tu pregunta, perdón. Sí, gracias. O de qué. Vamos con el que sigue. Entonces, este D, vamos a reducir este circuito. Y bueno, nosotros sabemos que resistencias en paralelo se simplifiquen. ¿Se acuerdan? Además de que hay una forma que ya lo deberían manejar, yo espero, es cuando son iguales, se simplifican y quedan como exactamente iguales, quedan como R medios. Ustedes pueden, se puede demostrar algebraicamente, pero no lo voy a hacer ahorita, pero ustedes lo intentan con 5 y 5, con 8 y 8, y así, les va a quedar siempre la mitad, y si ponen R en la formulita, les va a quedar R medios. Lo mismo va a pasar con las L, con los inductores. Debido a que los inductores se resuelven del mismo modo que las resistencias, entonces, estos inductorcitos les van a quedar como si fueran un solo inductor. les va a quedar L medios. Los capacitores son al revés que las resistencias, es decir, en paralelo se suman. Entonces, cuando yo quiera combinar estos capacitores que están aquí, aunque están en paralelo, voy a pensar al revés. Voy a decir, ah, es como si hubieran estado en serie. Entonces, nos voy a poner, los combino, pero se pone 2C, porque se hacen al revés que las resistencias. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podría yo hacer? Doc, una pregunta. Dime. En el caso de que usted dice que se suman los capacitores, pero también tenemos un capacitor al final, ¿ese también se podría sumar y ya quedar con solo uno? Mira, si aquí, digamos que aquí hubiera otro capacitor, ¿ese? ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Ahí es, como están uno después del otro en el trenecito los capacitores, entonces, no se suman, porque, acuérdate que se hacen al revés que las resistencias. Si ese fuera el caso, entonces tendrías que hacer el paralelo, porque acuérdate que es al revés, de 2C con C. Porque están en serie, entonces acuérdate que es al revés con los capacitores. Entonces, cuando hicieras eso, el 2C en serie con C es como si fuera paralelo, realmente, y te quedaría dos tercios de C. Si tuvieras esto así, aunque no estén seguidos, tú puedes, en una combinación de elementos en serie, tú puedes imaginarte que son vagones de un tren, entonces, y que tú eres Sansón, ¿no? Y que tú puedes, o Sansona, tú puedes tomar el tren, un vagón, y moverlo atrás de otro vagón o adelante. Entonces, yo puedo imaginarme que, aunque el capacitors que yo supuestamente puse está aquí, yo puedo imaginarme que lo pongo acá, ¿ok? Ah, ok, muchas gracias. No, 3.30. Sale, denme un segundo, espérame un momento. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que como que me dejo nunca lo he hecho. Pero, ¿qué no? Pues dile. Te llaman Marta. Porque si la lima, este, ya después se va a mover, pero como que si se atorna, hay que moverlo un poquito. Bien. No, dice que no se puede porque si la lima, después se va a hacer y luego reclamamos. Perdón, jóvenes. Este, entonces, sí se puede, claro, pero ese es el problema que, eh, que, bueno, no es un problema, nada más tengan en cuenta eso, que los capacitores, me quedó horrible el dibujo del capacitor, ¿no? Este, no lo había visto. El, el capacitor, acuérdense que se dibujó en lo que se combina al revés que la resistencia. Esa es la, la lección. Y por eso es que puede ser confuso. Bueno, no puede, es confuso. Pero, nada más. ¿Milla? ¿Sí quedó claro? Sí, Doc. Ok. Ahora, esto que me preguntaste, aplica precisamente para estos dos, están en serie, ¿no? Aunque está la fuente en medio. Sí, sí se dan cuenta. Está R, esta, la fuente y R medios. No importa, puedo combinar la R con R medios. Entonces, ya voy a redibujar. Me queda más menos dos volts y me queda tres medios de R. dos C, R, L medios, R otra vez, y C. Ok. Diga usted. Bueno, nada más para confirmar. ¿Entonces no importa cuando hay una fuente en medio de dos resistencias al final se suma? No, porque, les repito, cuando las cosas están en serie, en serie, en serie, me parece que en serie no puede, serie es así. Entonces, yo puedo pasar esto para acá o esta para aquí, no importa, no pasa nada. Ah, ok, vale, gracias. Pero, tiene que estar en serie, si por aquí sale una ramita, entonces, ya no están en serie. Si están en serie estos dos y estos dos, pero los cuatro no están en serie, porque aquí sale una, una rama, un branch, o como se diga. Ok, tiene que estar en serie de verdad, sí, en trenecito, con unas solas, con unas solas vías, es esto que tienes ahorita en pantalla. Tú sí lo puedes mover. Como ahorita la acabo de hacer. Ok. Sí, gracias. Y ahorita ya no, precisamente ahorita ya no se puede hacer nada. No puedo yo sacar esta R y mandarla para acá, porque no está en serie. ni la, ni los capacitores, bueno, ni el capacitor este, ni es, nada, nada, ya no se puede hacer nada. No se puede combinar en paralelo, porque, pues, no puedo combinar peras con manzanas. Ok. Entonces, eso es la mínima expresión a la que yo puedo llegar simplificando. No se puede hacer nada más. Nada. Si las R's no están en paralelo, porque para que estuvieran en paralelo, tendrían, claro, el nodo de abajo, sí es el mismo, miren, pero el de arriba no. Este nodo, no es el mismo que este nodo, entonces no están en paralelo. El capacitor dirían, bueno, el capacitor aquí, arriba sí está, tiene el nodo de arriba, es el mismo. Pues sí, pero este nodo de abajo de 12, no es el mismo que este nodo de acá. Entonces no están en paralelo, y así sucesivamente. Si ya no se puede hacer nada. Ya. Hasta ahí llega el circuito para simplificarse. Es todo. ¿Quedó claro? Ok, sí, sí, sí. Ok, bueno. El que sigue. Estos son muchos inductorcitos. la forma en que están dibujados, pues, se ve curiosa. Pero lo único que ustedes tienen que recordar es el tema de los nodos, miren. Nodo, 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 es el mismo nodo. ¿Ya se dieron cuenta? El nodo A. Y este, es el mismo nodo, es el nodo B. O sea, están en paralelo todos. Entonces tengo que hacer el paralelo porque los inductores se resuelven como si fueran resistencias. Tengo que hacer el paralelo de 1, con 2, con 1, con 7, con 2, con 4. Pues lo hago. Y ya, paralelo de 1, con 2. Esto es 2 tercios. Luego de 2 tercios, con 1. 2 quintos. Luego de 2 quintos, con 7. 14 entre 37. Luego de eso, con 2. 7 entre 22. Y luego de eso, con 4. 28 entre 95, mejor conocido como, 0. No es cierto. Bueno, sí, 295 miliohms. Ah, perdón, pero no es cierto, no eran ohms, y no eran, sí es 290, no, Por 10 a la menos 3, nano Henry's. O, como eso está rarísimo, que le pongan 10 a la menos 3, y un prefijo, si se ve mal. Entonces, incorporo el menos 3 al nano. Entonces, ¿se acuerdan que nano, es a la menos 9? Entonces, el que le sigue, es decir, nueve, eh, posiciones, a la derecha, del punto decimal, y le pongo otras 3, después de nano, sigue pico, entonces serían pico Henry's. Esta, digamos, no está mal, pues se ve fea, bueno, pero no está mal. Y ahí se quiere, si bien nice, es 295, pico Henry's. ¿Ok? La inductancia equivalente sería esa, la L equivalente. Y ya. ¿Dudas? Estimados. No, todo claro, creí que era más difícil de resolver, por eso me quedo, mucha duda con eso. No, así, es una, son de resistencias, esto, este capítulo, por eso que se los incluí en el examen todavía, es de resistencias o resistencias al revés, si es lo mismo, ya, si no, no hubiera manchado, obviamente, bueno, me he hecho manchado, pero creo que no tanto, creo, entonces la, yo me, yo me, yo me digo eso a mí mismo, para no tener culpas, entonces, este, vamos con este ahora, es la de máxima transferencia de potencia, y pues no nos dice, creo que ni por qué método hacerlo, entonces hay que imaginarnos con qué método, ¿no? Miren, a mí, yo, Francisco, no me gusta mucho, hacer Nortons, cuando la, cuando hay que hacer los cortos, en medio de circuitos, no me gusta hacerlos, porque es un poco confuso, cuando ya lo dominan, se vuelve muy fácil, pero cuando no lo tienen dominado, es una pesadilla, entonces, yo les recomiendo, que al menos por el momento, lo hagamos, Tebenins, cuando son, repito, cuando hay que hacer, el corto, o el circuito abierto, en medio de un circuito, cuando es en las orillas, es decir, aquí o acá, no hay bronca, pueden ser Tebenin, o Norton, no hay ningún problema, que les guste más, o que les disguste menos, pero, cuando es en medio del circuito, repito, prefiero hacer Tebenin, es decir, circuito abierto, ok, entonces, vamos a hacer eso, circuito abierto, entonces, quieren, que les digamos, qué resistencia, hay que poner aquí, para obtener la máxima transferencia, de potencia, entonces, pues vamos a hacerlo, vamos a poner nuestras terminales, que le pasa a esta cosa, ¿qué estoy haciendo? Una tontería, como siempre, aquí, entonces, vamos a borrar, y vamos a poner las terminales, a ver, ok, bueno, primero hagamos lo difícil, y después hacemos lo fácil, aunque en el examen, les recomiendo, que lo hagan al revés, para que tengan, algo, primero saquen la resistencia, de Tebenin, que es fácil, apagan las fuentes, y pasen la LRTH, y después, hagan el voltaje, por si no lo acaban, al menos, ya tuvieron bien, algo del problema, pero ahorita, como estamos en esa teoría, pues podemos hacerlo al revés, entonces, eh, quiero, el, más, menos, B o C, bueno, el, menos, B o C, lo podríamos sacar, con, miren, ese circuito, está casi en paralelo, se dan, si se dan cuenta, miren, el lado de abajo, voy a usar otro color, disculpen, miren, el lado de abajo, es común, y el de arriba, casi es el, casi es el mismo, con una transformación de fuentes, por el lado de la izquierda, es decir, aquí, lograríamos ya tener, un circuito, que, solo tiene dos nodos, abajo, que es la referencia, casi siempre, y el de arriba, ¿no? Entonces, creo que por ahí, pues, podríamos hacer, una resolución muy sencilla, entonces, hagamos la transformación, de fuentes, entonces, ponemos nuestra, corriente para arriba, vean que la fuente de voltaje, está para abajo, entonces, hay que pagar el precio, de poner un signo menos, la resistencia, queda en tres, esta queda en dos, y ahora, seguimos con lo demás, ¿qué valor va a tener, la fuente de corriente? Pues, usamos la idea, voltaje entre resistencia, tres entre tres, es uno, sin olvidarnos, el signo menos, que estuvimos que poner, para ajustar, por la polaridad, de la fuente de voltaje, y la dirección, de la corriente, al hacer la transformación, de fuentes, bien, entonces, no perdemos de, lugar, en donde está, B o C, cinco, y uno, bien, ok, entonces, según yo, no sé ustedes, qué opinan, pero según yo, ese circuito, no está energizado, ¿estarían de acuerdo conmigo? ok, pero, a ver si lo copié bien, nada más, ¿sí? Ah, no lo encuentro, ¿dónde está? Tres, tres, dos, RL, cinco, uno, ok, yo digo que no está energizado, porque, pues si quisiéramos hacer ahí, los para, los paralelos, el equivalente de, de Tebenin, pues nos da cero, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Todos? ¿Cómo ven? Sí, ¿no? Entonces, el equivalente de Tebenin es, bueno, el voltaje de circuito abierto, que es lo que queremos sacar ahorita, pues la corriente nos queda de cero, la resistencia, aquí, nos queda de paralelo de tres, dos y cinco, ¿no? de tres, con dos, son diez séptimos, a tres, dos y cinco, ¿segura? a mí me da, treinta entre treinta y uno, esta, esta resistencia equivalente de aquí, la de tres, con dos, seis quintos, y luego seis quintos en paralelo con cinco, me da treinta entre treinta y uno, ah, sí, 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 ya, es que nada más estaba la de dos con cinco, pero sí son treinta, bueno, de todos modos, el voltaje de circuito abierto es cero, porque, pues, si no hay energía, pues no hay voltaje, ¿no? Ok, ahora hagamos el equivalente de Tvenin, ese ya sabe que hay que redibujar, que yo creo que es lo mismo, pero bueno, hay que sacarlo, aquí está nuestra, desde aquí lo vamos a ver, ¿no? RTH, y aquí no hay nada ya, entonces esto inclusive, mejor lo borramos, ¿no? Entonces, esta resistencia es la de tres, la de dos y la de cinco, entonces, ¿qué es lo que vemos desde las terminales AB? Pues vemos una de tres, una de dos y una de cinco en paralelo, que es lo que acabamos de hacer, entonces, esta resistencia equivalente es la RTH. Entonces, ¿cuál es la resistencia que tenemos que conectar en las terminales AB para obtener una máxima transferencia de potencia? Rmax es RTH, o sea, hace 30 entre 31 ohms. y ya. Si nos preguntaran, ¿cuál es la potencia que se disiparía en esa resistencia? Certo. ¿Por qué? Porque el voltaje es cero. Este circuito en particular resulta que está desenergizado, ¿ok? ¿Cómo puede tener energía? Pues hay que cambiarle el valor a alguna de las fuentes, ¿no? Por ejemplo, que la de tres ya sea de seis volts o cuatro, o que la de un amper no sea de un amper, sea de menos un amper, de punto nueve o uno punto uno, ¿no? Ahorita está coincidentemente que se cancelan las, el valor de las fuentes resulta que da cero energía. Pero bueno, es una coincidencia. Pero finalmente, lo que debemos recordar es que el valor de la resistencia de Thevenin, en el equivalente, es el valor de la resistencia que coincide con la máxima transferencia de potencia. ¿Ok? Ya. Punto. ¿Duda o dudas? No, profe, de hecho esa era mi duda, porque me había salido cero, pero no sabía si es cero posible. Sí, claro. Pues si el circuito no tiene energía, punto. Entonces eso no es tu culpa. Pues está raro, ¿no? Y ya. Sí. Bueno, gracias, profe. No, ¿de qué? Y este último, que es la misma cosa, este, bueno, pues déjenme lo vuelvo a leer porque no me acuerdo exactamente que decía. ¿Dónde está? A ver, el problema... ¿Qué potencia absorbe el resistor de 3.3? ¿Y qué valor deberíamos poner en lugar de ese 3.3 para que se le dé la máxima potencia posible? Entonces, eso significa que... para no hacer dos análisis distintos, lo que deberíamos hacer es... quitar esto de aquí. ¿Se puede? Sí, porque realmente yo aquí para... perdón, para que no haya confusión, voy a poner bien el dibujo. El voltaje de más menos V2 es en las terminales. No en la resistencia, aunque es lo mismo, pero no quiero que... así como yo ahorita tuve como miedo de borrarla, ustedes tampoco tengan miedo de borrarla, pensando que es esa resistencia la que controla el voltaje de la fuente dependiente. No, es el voltaje en las terminales. Entonces, sí es válido, como acabo de hacerlo, borrarlo, borrar la resistencia, porque el corte lo vamos a hacer aquí, miren. Aquí vamos a hacer el corte. ¿Ok? Bueno. ¿Qué va a pasar? Ahora, yo creo que... y acuérdense que hay que hacer Norton y Thevenin, ¿se acuerdan? Porque tiene fuente dependiente e independiente. Entonces, lo que vamos a hacer es... vamos a hacer un corto y un circuito abierto. Voy a poner la resistencia más alta. para aprovechar el dibujo. Ok. Entonces, vamos a poner aquí nuestro corte. Y vamos a dejar las terminales abiertas primero. ¿Ok? Y que este sea entonces el circuito, el voltaje de circuito abierto. Y vamos a hacer, simple y sencillamente, una ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ok? Sea una malla. Esta la vamos a llamar y... vías secas. Entonces, escribimos nuestra malla. O hacemos nuestro... análisis de la malla. Sería... menos 0.1. Noten que VO2 es VOC. VOC más 2I menos 5 más 7I más VOC igual a 0. Es una ecuación que tiene dos incógnitas. Entonces, tenemos que ver cómo le podemos hacer para que no tenga esas dos incógnitas. está medio difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un cambio. Vamos a poner el corte aquí, que este... que digamos, no vamos a cortar nada. Esto va a ser directamente VOC. en las terminales originales. Entonces, la ecuación va a cambiar un poquito. Vamos a ponerle... Vamos a dejarlo como estaba. V2 más 2I más 7 menos 5 más 7I más el valor de la resistencia. ¿Alguien se lo sabía? Era 3.3, ¿no? 3.3. Todo está en Ohms. Ok. Entonces, vamos a ponerle que sea más 3.3I igual a 0. Seguimos teniendo dos incógnitas, pero, pero, yo sé que esto de aquí es V2. es decir, V2 es el producto del 3.3 por la corriente. Entonces, yo puedo aquí sustituir la ecuación de 0.1 por 3.3I más 2I más 7I más 3.3I y poner el 5 del lado derecho. Entonces, ya tengo una ecuación con una incógnita. ¿Qué me va a quedar? Bueno, pues tengo que sumar todas las I. sería el sería menos .33 más 2 más 7 más 3.3 más 12.30I igual a 5 y la I sería entonces 5 entre lo que resta de la resta de 12.30 menos .33 que sería 417.7 miliamperes. ¿Dudas hasta ahí? No, pero ¿seguros? Yo sí tengo dudas. Sí, estoy bien. Entonces, pero está bien, sí. Ok, ya tengo la corriente, pero esa no es la corriente que me pide, yo necesito el voltaje de circuito abierto que es este V2, es VOC. Entonces, pues saco VOC. VOC ahí dice claramente que es 3.3I, o sea, ese valor que acabo de sacar lo multiplico por 3.3 y VOC me da 1.378 volts. Ese es el VOC. Ya lo tengo. ¿Ok? Ahora, necesito la corriente de corto. Hagámoslo de la corriente de corto. Voy a tapar esto. Lo vamos a hacer aquí. Hacemos el corto y ponemos que aquí va a fluir la I de corto. Ok. Lo primero que debemos darnos cuenta es que la resistencia de 3.3 pues ya se va, ¿verdad? Sí, adiós. Por lo tanto, bueno, además de que el corto pues es un corto, ¿cuánto vale V2? ¿Quién me puede contestar? Al poner el corto entre las terminales tiene que estar exactamente el análisis de Thevenin y Norton en las mismas terminales que hice el Thevenin. Me empecé con Thevenin, bueno, el Norton tiene que ser en el mismo lugar. Si empecé con Norton tiene que ser el Thevenin en el mismo lugar. Entonces, ¿qué le pasa al voltaje V2? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el voltaje? ¿Valdría un amperio? No, el voltaje, el voltaje, el voltaje del corto ¿cuánto es? Siempre. ¿Qué voltaje tiene un hilo ideal, un cable ideal? Tienen que saber esto ya si directo, ¿cuánto vale el voltaje de un alambre ideal de un cortocircuito? ¿Quién sabe? Caro, Diana, Diego, Víctor, Zaira. Digo que de un cortocircuito, ¿no? Es cero, ¿no? Ajá, cero. Entonces, ¿cuánto vale la fuente dependiente? ¿Cuál es el voltaje de esa fuente dependiente? Pues cero. Sí, cero. Por lo tanto, esto es, al tener una fuente, un voltaje de cero, que me acabamos de decir, pues también es un corto. Entonces, hacemos una malla, que es una ley de Ohm realmente, hagamos la malla. Dos, esa malla, esa corriente que fluye en esa malla es I de corto, ¿eh? Dos, y ese c, menos cinco, más siete, y ese c, es igual a, cero. O sea, c, nueve, y ese c, es igual a cinco, y ese c, es igual a cinco novenos. O sea, c, cero punto cincuenta y cinco periódico, miliamperes, este, amperes, perdón. Entonces, ya tengo mi corriente de corto, ya tengo mi voltaje de corto. El voltaje de corto ah, sí, sí, sí lo tengo, lo tengo aquí apuntado, pero sí. De la pantalla pasada era el B de open circuit, el voltaje de corto, de circuito abierto, perdón, es cinco setenta y cinco, pobrecito, no es cierto, era uno punto tres setenta y ocho volts. Entonces, ya nada más por ley de Ohm, saco que RTH es VOC entre ICC. Entonces, divido mi uno punto tres setenta y ocho, mi voltaje entre mi corriente y me da dos punto cuarenta y ocho Ohms. eso sería la resistencia de Tebenin, ¿ok? o eso según yo debe ser. Vamos y lo hice bien. Hice mi corriente de corto, ¿los valores son los correctos? Sí, ¿verdad? Dos menos cinco más siete, y es seis igual a cero. nueve cinco, cinco novenos, ¿no? Cinco novenos, sí, sí, sí. Voltaje uno tres setenta y ocho entre punto cincuenta y cinco punto cincuenta y cinco punto cincuenta y ocho vamos. ¿Por qué dice aquí que debe ser otro valor? Doctor, dime. Este, a mí, al principio, este, ve que tenemos que hacer este LKB. ¿Es qué? ¿Es qué? Es que para mí en el problema, a mí me salió, este, para la potencia, me salió quinientos setenta y tres punto setenta y cinco micro watts. Ajá. Y al final me salieron diez ohms. A ver, espérame. Ah, no, espera, ya, ya sé qué pasó. Espera, 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 déjame apago esto. Este de aquí. Ok, aquí estoy mezclando peras con manzanas, una disculpa. A ver, aquí estamos sacando, aquí sacamos el voltaje que está en las terminales de la resistencia, ok, de resistencia de tres punto tres. Entonces, con este volt, bueno, si se llama voltaje de circuito abierto, si le quieren llamar así, está bien. El voltaje, pero este voltaje es el voltaje que está en la, es el voltaje, voltaje de la resistencia de tres punto tres ohms. Y me piden cuál es la potencia de la de tres punto tres. Se calcula con V2, ese voltaje que tiene, cuadrada sobre R. O sea, hace uno punto tres setenta y ocho al cuadrado sobre tres punto tres. También se puede sacar con la corriente que fluye por ahí al cuadrado por R. O sea, hace esta corriente cuatrocientos diecisiete punto siete al cuadrado por tres punto, a propósito siete milice por tres punto tres. Cualquiera de esos dos resultados les va a dar la potencia. Hagámoslo. Uno punto tres siete ocho al cuadrado entre tres punto tres. Y nos da el resultado que acaba de compartir su compañera, cinco siete cinco miliwatts. Y por la otra también nos va a dar cuatro diecisiete punto siete mili al cuadrado por tres punto tres. Nos da lo mismo. Cinco setenta y cinco miliwatts. OK. Eso está bien. Pero después nos hacen la pregunta de ¿Por qué valor debo yo sustituir la resistencia de tres punto tres? Entonces, eso es la segunda parte del problema. OK. Entonces, aquí su profesor ya mezcla operas con manzanas porque la resistencia de tres punto tres ya no está. La resistencia de tres punto tres pasa a ser, pasa a irse, Así es, ya la quitamos. Es decir, ¿dónde estás? ¿Eres tú? Sí. Esta se convierte en una resistencia que se va a llamar la resistencia de carga. ¿OK? Y lo que me están diciendo es que ¿qué valor de resistencia debe estar ahí para que no se le transmitan cinco siete cinco punto cuatro miliwatts? Sino que se le transfiere una potencia que sea la máxima posible. Que puede ser seiscientos, puede ser quino setenta y cinco punto cinco o quizás sean este, es el valor máximo, pero no lo sabemos. Entonces, hay que encontrar la resistencia de Tebenin que se ve en estas terminales para que yo pueda determinar cuál es el valor de la resistencia que debe ir ahí de la RL que coincide con ser la R máxima, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo. ¿Y cómo? Ah, pues tengo que encontrar el voltaje de circuito abierto en esas terminales y la corriente de cortocircuito. Entonces, vamos a hacerlo. El de corto que sacamos hace rato sí estaba bien, pero estaba mal planteado, se planteó mal el problema, entonces, aunque la respuesta estaba correcta, estaba mal planteado el problema, entonces, pues no está bien, digamos. Vamos a empezar con el de corto, perdón, el circuito abierto. Entonces, ¿cómo se saca eso? Bueno, vamos a hacer casi lo mismo de hace rato. Veamos. Escribo. Empezamos aquí, ¿no? Menos 0.1 B2 más 2 y menos 5 más 7i más B o C igual a 0. Pero B o C es B2 es B2. Entonces, vamos a ponerle en vez de B o C le vamos a poner B2. ¿Ok? ¿Cuánto vale la corriente en ese circuito? ¿Quién me puede decir? Bueno, ¿cuánto vale la corriente en ese circuito? de hecho, les hago una pregunta primero, ¿eso es un circuito? No está cerrado. No está cerrado. Entonces, no es un, bueno, es un circuito en el contexto de que analizamos circuitos, pero al no estar cerrado, la definición, digamos, que tenemos de que pues es un, tiene que estar cerrado, ¿no? Para que haya corriente, pues no se, pues no se da. Entonces, la I vale 0. ¿Sale? Porque pues no, el no estar cerrado, pues no puede fluir. Entonces, el término 2I, el término 7I se van porque la corriente no tiene valor, es 0. entonces yo puedo despejar a V2 que sabemos que V2 y VOC son lo mismo. Entonces, lo despejo. ¿Cómo lo despejo? Pues, tengo que es 0.9V2, ¿por qué? Porque tengo aquí un 1 y aquí tengo un menos punto 1 y el menos 5 pasa sumando y V2 que es el voltaje de circuito abierto es 5 entre 0.9 y eso da 5.5 periódico. Volts, ese es el voltaje de circuito abierto. Ahora, hacemos lo de hace rato que es, ahora vamos a hacer el corto. Por aquí va la corriente de corto. Entonces, ¿ahora cuánto vale el voltaje V2? Ya me dijeron hace rato, vale 0, profesor. Ah, entonces, ya estamos en la parte de hacer el Norton, ¿verdad? Hicimos el Tebeni, hicimos el VOC. Ahora vamos a hacer el Norton con el cortocircuito. Entonces, 0, un corto, el voltaje 2 vale 0. Esto vale 0, este se hace un corto también. Volvemos a escribir la ecuación, pero ahora sí está cerrado el circuito, sí hay corriente. Entonces, empiezo de aquí y digo, 2i, porque esto es un corto y no hay nada que escribir, menos 5 más 7i, es un corto, este, y pues entonces ya acabé, igual a 0. Pero esa i no es cualquier i, i es igual a isc. Entonces, tengo 9i es igual a 5, ¿ok? i es igual a 5 novenos, que es 0.55 periódico. ¿Ok? Amperes. Como b es igual a i por r, esto es i de corto, ¿eh? Acuérdense. Entonces, la resistencia de Tebenin es el voltaje, que son 5.5 periódico entre la corriente, que es 0.5 periódico. Entonces es 5.5 entre 0.5. Ah, perdón, es 5.55555, ¿no? Chorromil de cincos. Y eso, o pueden escribirlo como 5, esta, si lo multiplican por 10, les da 50 novenos, ¿no? Entonces es 50 novenos, digo, para que les quede exactito, ¿eh? Entre 5 novenos. Y eso ya no quiere ni calculadora, Dios mío santo, pero bueno, lo pueden hacer con calculadora. El punto es que esto les va a dar 10 ohms. Por lo tanto, la resistencia que les proporciona la potencia máxima es los 10 ohms, porque son iguales. ¿Y cuál es la potencia máxima? Ah, pues escribamos el equivalente de Tebenin o de Norton, el que quieran. Bueno, realmente no, no lo tienen que hacer, hay una fórmula, pero no me acuerdo qué tiene la fórmula a la mano de potencia máxima. ¿Alguien se acuerda? Digo, ¿para qué no la busqué? ¿Era algo de un 8? No me acuerdo. ¿Alguien se la sabe? ¿Potencia máxima? Era, creo que voltaje al cuadrado sobre 2, bueno, voltaje sobre 2 al cuadrado entre la DCB la resistencia. Ay, no sé, si era así, PBOC al cuadrado sobre, si es sobre RTH, pero creo que aquí va, aquí va un 4, o no, yo es que no me acuerdo, porque cambia entre circuitos 1 y circuitos 2 la fórmula. Bueno, vamos a probarla, faltaba más, con eso la vamos a deducir. Ay, es que no, no sé. No, ahorita busco los apuntes, esperen. Sí, doctor, está bien. ¿Es esa? Sí. Ok, sí, la verdad es que no, no me, no me acuerdo bien, discúlpenme ustedes. Entonces son 771.6 miliwatts, que es mayor que la anterior, con la de 3.3 ohms. ¿Por qué fue 575.4? Aquí son 771 miliwatts contra 575 miliwatts. Entonces, una resistencia de exactamente 10 ohms es la que nos va a dar la máxima potencia que se le puede pasar a una resistencia, a una carga que se le conecta. Así, no 9.9, no 10.1, no 7, no, 10. En el libro, si mal no recuerdo, viene la deducción de la fórmula y se hace con cálculo diferencial. Los que llevaron cálculo diferencial, que creo que son todos, pero no me acuerdo, vieron máximos y mínimos y ahí con derivadas se hacen máximo, se va a hacer el título de máximos y mínimos. Entonces, derivando las formulitas es como se llega a eso. Pasa que aquí no vemos, ¿verdad? Pues nada más se dan las fórmulas, pero si a alguien le interesa, en el libro viene, como se calcula. Y pues eso sería el problema y los problemas que tengo. No sé si tienen alguna duda sobre esto, sobre el examen, sobre la vida, ¿qué es algo que les pueda yo contestar? Hablan ahora o caigan para siempre. En el examen van a venir cuatro o cinco problemas. Van a ser cinco, pero el quinto ya vieron que es de resistencia y eso. Y yo creo que como me siento culpable de que hoy no pude. Ya voy a parar esto. No creo que se escucha que me siento culpable.